últimas horas, el IDEAM emitió alertas preventivas para Bogotá y Cundinamarca. Con base en las intensas lluvias de los días recientes y el pronóstico, para lo que resta de octubre y noviembre, se declaró un monitoreo permanente para las cuencas alta y media del río Bogotá. La temporada invernal, que incluso llegará hasta diciembre, tiene en alerta preventiva a los sistemas de emergencia, que en las últimas horas reportaron que 22 municipios de Cundinamarca se encuentran afectados por las lluvias. El IDEAM emite alertas preventivas para la cuenca alta y media del río Bogotá en nivel amarillo. Las precipitaciones moderadas y fuertes que se presentarán en Bogotá, según la entidad, entre el 23 y 31 de octubre, afectarán el nivel del río y posiblemente a los habitantes a lado y lado del afluente, por eso continúan las alertas. En la cuenca baja, alerta preventiva de nivel naranja. También una recomendación muy especial para el monitoreo del río frío, que es uno de los aportantes que acabamos de observar, que también tiene un caudal significativo. Continuamos haciendo monitoreo a las diferentes zonas de riesgo y generando apoyo a los consejos municipales de gestión de riesgo para poder generar estrategias de atención en caso de ser necesario en los siguientes municipios del departamento de Cundinamarca. Habitantes de Bogotá en localidades como Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria y Teusaquillo deben estar atentos porque allí habrá mayor acumulación de precipitaciones.